Oscar, bueno, nos van a atender y nos van a contar el por qué sí y el por qué no de los cordones amarillos que siguen pintados desde hace largo tiempo. Qué lindo, estoy contento después de siete años. Algo que se va a quitar de mí, que me viene mortificando desde entonces, ¿no? Yo te explico. No, pero digo, nos van a atender. No, no, no. Acá no pueden hablar, no pueden. ¿Por qué? Hay que pedir autorización a la municipalidad. ¿Para qué hable? Pero si en cualquier lugar del país vas a las oficinas diversas de tránsito, de salud, de fiscalización y te tienen que atender, son funcionarios públicos, vamos como medio a requerir una respuesta que inquieta a mucha gente, ¿no, Marcelo González? No, no, ya lo sé, pero bueno. Pero acá en Pinamar, ¿cómo es? Acá en Pinamar, bueno, acá no está el director. Ajá, acá no está el director allí. ¿Quién es el director de tránsito? A ver, para... ¿Por qué antes se sabía? ¿Te acuerdas que antes se sabía todo? ¿Quién es el tránsito? Tal y cual. ¿Cuál está en la fiscalización? Tal y cual. Hace unos pocos años que no se sabe nada. El hermetismo es tan grande. Y no está bueno no saber ni tener autorización para... prácticamente que lo han sacado de ahí adentro, Oscar. No, dicen que hay un encargado. Sí, pero ese señor de remera violeta que prácticamente te sacó del edificio. Nosotros estamos juzgando por lo que vemos. No, no, no. No como lo tomas vos. Yo digo lo que yo veo. Que te invitó a salir del edificio. No, 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 no. Yo le pedí el... Por eso te digo, no, pará. Yo lo que te estoy diciendo es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que te invitó a salir con la mano, porque es lo que vimos todos. Quien te habla y la gente que está mirando la televisión y la radio. Ahora explícame lo que vos interpretás. No, yo no interpreto. Yo directamente fui a buscar, a recabar la información, obviamente. Y te invitó a salir. Y el señor de remera violeta, que no sé quién es, te invitó a salir. Ahora, contanos qué es lo que pasó cuando fuimos a pedir información. Lo que le tiene que dar Gonzalo, es el encargado de la parte de tránsito. Gonzalo. Pero Gonzalo no está acá, está en el otro edificio municipal. Ok. ¿Qué pudo saber usted acerca de esta cuestión de los cordones amarillos? Benditos. Dicen que van a colocar cartelería. ¿Cuándo? Hace cuatro años que están. No sé. Tienen que colocarla. Y este... porque es legal que esté señalizado. O sea, que es ilegal lo que está pasando ahora. Cordones pintados de amarillo donde no tendrían que estar pintados de amarillo. Que los pintó el señor Pérez de Gisalde. Por el enfrente a la agora, en la parte del... Para hacerlo, ¿no? Sí. Por ahí, tal vez, en ocho años logren pintar o dar respuesta. Lo único que estamos buscando es respuesta, ¿no? Que vayan y lo pinten ya. Una respuesta. En que nos digan, sí, ¿sabés qué? Hace siete años nos dormimos cuatro años y medio en ordenar esta parte del tránsito. Este... y a eso, como no logramos pintarlo durante cuatro años porque no nos dio el tiempo, le sumamos las esquinas, que también están pintadas de amarillo claramente. Bueno, las respuestas sin respuestas. Caso terminado. Por ahí capaz que en el 2023 tenemos alguna respuesta por parte de la gente de tránsito. Gracias, Oski. Hasta luego. Hasta luego.